Hola mecánicos y mecánicas, hoy os voy a explicar cómo podéis verificar lo que son los solenoides de activación de vacío del López Frontera 2200 TDI. Bueno, pues os explico un poquitico, mira, a ver, os pongo aquí la cámara, bueno aquí tengo un tester, lo ponemos en ohmios, en resistencia, a ver que os ponga en el sitio que pueda, un segundito, vale, al mismo tiempo a ver si puedo hacer que se vea, esto, vale, si veis el voltímetro, lo ponemos en resistencia, cogemos y desonectamos, porque si nos falla cualquiera de estas dos solenoides electroválvulas, no tendríamos ni conexión ni desconexión de las tracciones, y aparte os enseñaré dónde está el depósito de acumulación de vacío, que acumula vacío para ayudar a hacer la expansión y la retracción del pulmón del sistema de tracción 4x4. mirad, a ver si os puedo poner un segundo, vale, a ver si, es que no, no sé si os puedo poner, a ver, bueno, yo creo que lo vais a ver ahí, y veis, lo ponemos aquí, yo lo tengo ahora mismo con 200 ohmios de resistencia, y tendría, si funciona correctamente tiene que darnos 45, 46, 49, mira, mirad, veis, perfectamente, si esto, si esta electroválvula o solenoide fallara, que no hice la resistencia, nos daría infinito, que quiere decir que estaría así, según esto ahora mismo, sería infinito, que el solenoide no funciona, esto funciona correctamente, y ahora vamos a la otra, a la negra, y tiene que darnos lo mismo, ¿veis? nos da una resistencia de 44,1, si esta fallase, daría infinito, como veis ahí ahora mismo, es una forma de verificarlo, solamente necesitáis un voltímetro, tampoco hace falta que sea de la NASA, que tenga para resistencia y voltaje, lo ponéis en resistencia, y en las patillas del solenoide, de la electroválvula, la desconectáis, lleva unos pequeños pasadores, estos, que van colocados aquí, que bloquean, si es en frontera, como este, este, la otra grapa, el otro bloqueo, está justamente por la parte inferior, a ver, mirad, en la azul, el bloqueo está por la parte inferior, mirad, aquí, veis esta parte, ¿no? tiene aquí como, no sé si lo podréis ver, a ver, ahí, creo que es, tiene una pequeña grapa, como un pequeño diente, que se tiene que sacarse, pero quedan justamente hacia la parte de abajo, y en el otro, en el gris o negro, queda hacia arriba, la grapa, es visible, pero en el azul queda hacia abajo, y, aparte, antes de que se me olvide, ya os he enseñado cómo hacer el encaje de las solenoides de vacío, voy a enseñaros cuál es el fusible, que controla el relé también, o el electropistón también, que controla la palanca de cambios, que, si vamos aquí al interior, como veis, a ver si, a ver, pongo el contagio, vale, veis, tengo aquí el pulsador, que ahora mismo tengo movilidad, si quitamos, quedaría la palanca bloqueada, pero fijaros en una cosa, tengo ahora mismo la palanca desactivada, activada, esta de aquí, ahora mismo está parpadeando, pero vale, a ver, a ver, un segundo, ahora, fijaros en una cosa, ahora mismo está quitada, tenemos la palanca, que ya tenemos bloqueada, pero, en el caso, que es justamente, a ver si os lo encuentro, sí, que es el fusible, papapapa, este, que tenéis aquí, que trae KL15, este de aquí, que lo tenemos justamente aquí, este fusible, si os fijáis, tenéis aquí, varios pequeños lights, bueno, son relés, relays, como queráis llamarle, pero, si este fusible quema, fijaros, le damos a las tracciones, no encienden, la palanca se queda bloqueada, y no nos funciona, y, en el caso, de que la palanca, de que aquí esté, de que, por ejemplo, hayáis tenido las tracciones activas, veis que tenemos ahora mismo, que podemos mover la palanca, pero, si se ha quemado el fusible, ya ha quedado quemado, vale, señal no nos marca aquí, pero la palanca, está libre, esto que puede conllevar, que por error, tengáis el fusible quemado, no os haya quedado bloqueada, la palanca selectora, el E4, de tracción corta, le deis, no os deis cuenta de que la palanca está dada, porque no os lo marca en el mando, y os carguéis el grupo, ahora vamos a colocar el fusible, por eso os decía en el anterior vídeo, y este que es un review, explicando las cosas que habían quedado, que no os habéis explicado en el primer vídeo, veis, ya tenemos ahí, el parpadeo, activamos, y ya con el vacío, nos indica, que tenemos metida, la tracción, que le hemos quitado, y que está activa, por eso parpadea tan rápidamente, porque, el parpadeo tan rápido, es, de que la palanca selectora, de tracciones cortas, está activa, pero el pulsador está quitado, pero no han, pero no ha desengranado, porque tenemos metida la velocidad corta, en ese sentido, mirad, ahora le doy, le vuelvo a dar al pulsador, quitamos, y ya está, y como veis, ha dejado, es muy importante, que verifiquéis, este tema, correctamente, porque, ya como os dije anteriormente, en el vídeo que os hice, también influyen los fusibles, no es solamente la hidráulica, ni el electropistón, que tenemos ahí, ni los relés, y aparte, tenemos un relé, aquí, un electropistón, que por magnetismo, al darle, y en el sensor delantero, que nos indica la luz aquí, salta, activa de que está encendido, el mismo pulsador, libera un pasador, que nos permite, mover la palanca, las mangueras que, tanto, la de entrada, como la de salida, de los dos olenoides, aparte, en la parte inferior, no sé si la podré apreciar, desde aquí, sí, mirad, tengo que, a ver, sí, tengo que ir a buscar, un momento, el foco, y os lo ilumino, para que lo podáis ver, un segundo, veis ahora, que ahora mismo, he ido a buscar el foco, veis ese depósito, que está ahí, que os lo grabé, en el vídeo anterior, pero, fue de pasada, ese tubo, ese contenedor, que tenemos ahí justamente, es, esta acumulación de vacío, ese acumula vacío, tenéis que revisar, que no tenga ninguna perforación, si ese tiene perforación, afecta al sistema de tracciones, también, ya que no tiene, la suficiente presión de vacío, para, para mover las membranas, la membrana, ni contraerla, ni expanderla, así que verificar, lo que es la tubería, porque, como, no sé si la veríais, cuando os pasé el enlace, con las fotografías, salen tres tubos del grupo, uno es de entrada, y otro de salida, de la membrana, de engranaje, de tracciones, y el tercer tubo, es ese, que es al contenedor, de acumulación, de vacío, que tenemos, aquí en la parte delantera, cubierto por el, cubre cárter, tenemos aquí esta, esta chapa, por lo menos en este, que cubre, ese, dicho, dicho contenedor, o depósito, de vacío, así que es una forma, de que lo verifiquéis, comprobad que no tenga ningún golpe, porque si no tienes esta chapa, y tiene, y está roto, no tiene, no va a poder generar, el suficiente vacío, y va a perder por ahí, vacío, para la membrana, de activación, de las tracciones, de contracción, y expansión, así que bueno, y, bueno, seguimos, pues eso es tan simple, como eso, y ahora os voy a enseñar, un segundo, un segundo, como queda, esto, ahí, vale, mirad, esto, la condenación, con una mano, es un poco complicado, pero, a ver si puedo haceroslo, veis, la grapa queda ahí, metida, no sé si la podéis ver, aquí está, la grapita esta, la pulsamos, ya sé que tengo la mano por delante, pero, lo siento, y ya está, y, la que es un poco más complicada, es, es esta, que es, que se engancha por debajo, que ahí ya no, pero bueno, es lo mismo que la otra, a ver si puedo, aquí, a ver, ahora, he puesto la mano por delante, lo siento chicos, con araña, no me deja, a ver, ah, 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 vamos a intentar colocarla yo le he podido colocar como veis aquí podéis ver el alambrito que queda aquí está condenada y es tan simple tener un poco de paciencia para que quede grapada porque como queda el encaje como podéis ver tiene aquí este pequeño hueco que es la posición de colocación la colocamos y ya está así tiene que tener estas grapas para que tenga una buena conexión para que pueda ser activada y desactivada para cuando tenemos las tracciones bueno espero que este review este pequeño review os sirva para verificar el funcionamiento de vuestro sistema también de vacío 4x4 bueno ya sabéis si os gustó me dais un like o suscribís al canal o le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos bueno chao chicos que lo paséis bien gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.